Música 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 Soan buka porong arsot Marto Toklo Opa podoba So Kini Matut Rengkangsa Kukum Kondok Ngar Soning Pendopo Mange harco Soan Ngar Son Diko Kudenglangkung Kudenglangkung Caos Diko 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 Now Lo Diko Diko And Diko 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 So como es muy sincero, cuando soy sincero, si es muy sincero, eso es muy sincero. Ahora, es que me siento otra de la jurada. Y desayuno que yo quiero, que me traje a mi as embora, cuando mi solo me hagan, me desayuno de las manos, me siento. Eso solo me huhuiar. Te es así como, te vas a dar ellos, puedes ver que yo en mi asiento, son de 것으로 como es decir que este es este es y esto se acuerda a los ¿esto acuerda a los padres de ser el padre? y si no hay padre, pero este es el padre es un padre, pero no es nada porque abierto a los padres de ser el padre y en la vida ¿Qué es lo que se llamó? ¿Ya lo que se llamó? ¿Puñen lo que se llamó? Aquí no es que se llamó a la persona. Ya, se llamó a la persona. Ya, ella se llamó al lado, se llamó a la persona. ¿No se llamó? Oigan a la persona. Ya, la llamó a la gente ésta. Mi hombre volviendo a tiender de diferentes personas. Si tu tienes que hablar, mi hombre, tenis, tienen que hacer fin la mancara. ¿No quieres? ¿No quieres hablar, hermano? Sí, tu tienes un.. Esta también, yo no quiero tu, tule más, jude Kansas no las jajajaja jjjjjjjjjjh nos permite, que no necesitamos, que no necesitas una buena riqueza, eso es que los que se hicieron Los que se hicieron en la fuga en el guine de heraldas que el suelo con el hereditismo es más grande La... En la vida que me invita a las cosas, me gustan, Quiero que me invita a mi papar, me evita a mi papar, Quiero que me invita a mi papar, me evita a mi papar, me evita a mi papar. ¿Qué necesitas? No, no, si no. Si me invita a mi papar, me invita a mi papar. Yo tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero. No tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero. Entonces, yo pienso que si no lo hubiera, cuando yo estaba en su hoguera, yo pienso que cuando me hubiera un hoguero para mi hoguero, y que sea. Y luego, lo que me gusta. Entonces, pues lo que he comentado en mi casa, cuando he comentado que, que no te cuida de tu trabajo de tu trabajo. Lo que lo hagas, lo que lo hagas, es lo que no te cuida, ¿lo que cuida de tu trabajo? Tienes que, lo que cuida de tu trabajo de tu trabajo, la 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 la, la 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 la. Me dijo, me di cuenta que meparece. Me di cuenta mi me perecudia. Me perecudia me perecudia. Simplemente me perecudia. No me perecudia. ¿Puedo entender? ¿Crees que me perecudia? Me perecudia me perecudia. han escogido si lo deben de ah lipo ah alguien no sea si no, si no hay mal no se muen que si mal no se muen si no se muen a quemen sus pues si no se muen a lo que si no se muen a la b Jetzt un mal no? si, si no se muen a la bordo si no se muen a la bordo Lo que es que el pueblo es engañado. Así que si el pueblo es engañado. Fue un año, hubo un año. Si el pueblo 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 es engañado. No, usted quiere engañar, 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 en la ley. i Tohisi más. Cómo el dinero, ahora que es duro. Si usted es del cuestionario, ¿o qué? Lo que hablamos con el asesoramiento, a los que con los muy amos. Para eso, ¿cómo se escucha? Me gusta, pero no te soy de los. ¿Como es esto? ¿ table como? Es que lo dicen ¿as metido? No. Cuando se necesita ¿as metido? Porque necesito, aquí tengo ajarme. Oh, no tal, ¿no? ¿Puedo hablar de ese valor? ya y pasar nongo pasar gede pasar gede pasar clewer pasar kwan pasarsile ni tu lo lo señiga koe langos sedii puto hasilte kan pasarsiler ni tu la ni puro pasar kwan ito saya gita di pasarkan ves ves si rasa ditutoke orejurung ho anjoke percorownen kono Eso es en el tiempo En ese momento yo también me preocupa Lo que yo me daría un solo Para los damlons, lo que me díaz Para los jurados Lo que yo me díaz Entonces, yo me díaz Cuando yo me díaz Me díaz Me díaz Me díaz Lo que yo me díaz Pero yo Es que yo no me he olvidado. Yo no me he olvidado el balonjo, Yo no me he olvidado. ¡Eso me ha olvidado! ¿No? Sí, ¿no? Ya, por tanto. ¿Qué? ¡Hablando a la casa. ¿No? Al balonjo, como la gente de la casa, yo me he olvidado en las bodas, Pero no se llame. Fue que yo la rechaza eso lo iba a lo que mismo. Si lo amable, le escribo que me voy a escribir. Y si trajo, la gente la piedad que dejamos, la gente her majesty ya está. Yo tengo que no perder ti. yo había pensado que se alguien lee. Si, ¿qué tal? ¿Propones? Yo lo he pedido al aplicar. Ya. Entonces, ¿y aún no te sabotan? Dicatación de Все mismo. Así, ahora mismo. Porque el mismo nos apasiona que... Si, si el mismo temblazar o no. Si, el mismo está cuiado, ya está llorando. Si, si tú, el mismo en el título, se dice todo y todo elravio. y aor de tango pendadaramu saiki nyambut gaya pisanan singa jati nanging ojo kodo ojo kasar karuk wong wong ingambil gini ya eh 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 congoli yo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video